Jesús cura a muchos y multiplica los panes. El Señor no ha venido solo a darnos unas lecciones de espiritualidad, diciendo hay que pensar en la vida eterna, hay que ser puro y limpio, todo eso está bien, pero hay un refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, o una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Al Señor también le importan nuestras necesidades materiales, al Señor también le importa que tengamos hambre, que tengamos dolor, que tengamos frío, y de hecho el cristiano es alguien que está llamado a combatir, no solamente la pobreza, la pobreza es una situación, bueno, pues que Jesús dice, bienaventurados los pobres, sino a combatir la miseria, la miseria que se da cuando efectivamente vivimos situaciones de desigualdad social, la miseria que se da cuando una persona enferma no es atendida con cariño, la miseria que se da cuando la gente realmente en nuestra cultura occidental pasa hambre, hambre de compañía o también hambre de alimento, cuando no atendemos a las personas que vienen de otros continentes, los inmigrantes, y miramos para otro lado porque nos parecen como un peligro. El cristiano tiene que ser alguien comprometido socialmente, comprometido en las necesidades materiales y espirituales. Nosotros no somos una ONG, el Papa Francisco lo dice mucho, la Iglesia Católica no es una ONG, hacemos las cosas por amor de Dios, y el amor de Dios nos empuja a amar a los hombres sinceramente, no los utilizamos para hacer propaganda, la caridad nuestra no es una excusa para hacer propaganda de la fe, la caridad nuestra es auténtica, pero no somos altruistas, somos personas que porque hemos conocido el amor de Dios, sabemos que el amor de Dios nos empuja, nos invita, ese mandamiento que os améis unos a otros como yo os amado, y Jesús se preocupaba de que sus discípulos comieran, durmieran, descansaran, vistieran dignamente, claro que sí, y él reservaba siempre, y de hecho se lo encomendaba a Judas, encomendaba entre los donativos y las limosnas que les daban, siempre hacía muchas limosnas a los más pobres y a los más necesitados. En definitiva, estamos llamados a combatir la miseria que existe en el mundo, primero la miseria espiritual, porque la peor pobreza, decía Santa Teresa de Calcuta, la peor pobreza es no conocer a Dios, y ahí efectivamente tenemos que socorrerla, pero además de esas pobrezas espirituales, de las cuales hablamos muchas veces, pues la iglesia tiene que dar un testimonio de estar cerca de esas pobrezas materiales, y por eso esto creo que la iglesia lo ha vivido con una fidelidad absoluta desde el principio, cuántos hospitales, cuántas leproserías, cuántas escuelas, cuántos centros para personas con discapacidad, para ancianos, es decir, a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha estado profundamente implicada, implicada en las miserias humanas, y por eso nunca lo va a dejar de hacer, porque la cabeza de la iglesia que es Cristo, el amor de Cristo nos pide y nos exige que nos volquemos con aquellos que más sufren. Gracias. 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 Gracias.